Hoy, 14 de octubre de 2011, con la certeza de que estos Juegos simbolizan la unión fraterna, la paz y la prosperidad que anhelamos para todos los pueblos de nuestra América, declaro solemnemente inaugurados los 16º Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Mucha suerte y que gane el mejor en cada contienda, de corazón, desde México, para toda América. Pues Joaquín se comentó mucho lo de Torreón, no le fue bien allá al presidente Calderón, pero aquí le ha ido bastante bien en la reacción por parte de la gente y seguramente tendrás una lectura fina, acertada, profunda, para este fenómeno que desde luego mañana será destacado en los principales diarios. Sí, a mí me sorprendió el modo en que la gente de Guadalajara recibió al presidente, luego expresiones que se han visto en algún otro tránsito que mencionabas de Torreón. Estaba nervioso el presidente por un momento, cuando habla de los décimos sextos, perdió la línea, pero era el nervio enfrentarse a esto, que es la prueba de más. Mira la Miss Universo, Jimena Navarrete, ahí está también Iridia Soraya, pues todos los destacadísimos atletas que están pues con la bandera. Está también Lorena Ochoa, Iridia Salazar, Soraya, el Canelo Álvarez, Daniel Bautista, está también Ernesto Canto, Hernando Plata, pues casi todo el grupo de especialistas de Televisa Deportes. Efectivamente, efectivamente, qué momento tan emocionante para estos grandes, grandes estrellas de nuestro país. Por supuesto, en todos los ámbitos, ¿no? Porque, pues la presencia también de Jimena, pues es un toque muy, muy especial. Y bueno, al famoso Canelo, aquí Enrique, pues simplemente lo adoran. Esta es su casa. Definitivamente, recientemente campeón del mundo, aquí lo tenemos. Y ahí aparece Daniel Bautista, que fuera medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal. Y también veíamos a Ernesto Canto, campeón mundial y olímpico de caminata. Pues de verdad que traemos un alto porcentaje, ¿eh? Hablando de especialistas de Televisa Deportes para los eventos panamericanos y por supuesto olímpicos también. Llevando la bandera de la ODEPA y llevando la bandera del comité olímpico internacional está la gran estrella del básquetbol estadounidense, Teresa Edwards. Y bueno, ni más ni menos que el gran Chava Reyes. Vean nada más cómo le responde la gente a Chava, siete veces campeón del fútbol mexicano. También está el campeón olímpico de taekwondo, está Memo Pérez, llevando la bandera del comité olímpico internacional. Y que, pues lamentablemente, para lo competida que es esta disciplina del taekwondo, nuestros dos medallistas de oro de Beijing, ni Guillermo Pérez ni María Espinosa, se pudieron clasificar para estos Juegos Panamericanos de Guadalajara. Y bueno, ahora también, pues, al público se le anuncia la presentación de Rafael Márquez, uno de los estandartes símbolos del deporte de nuestro país. Y es que estamos hablando acerca de los portadores de la bandera del comité olímpico internacional. Y también Daniel Aceves, medallista de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 84. Como también Antonio Roldán, medallista en México, 68 en el boxeo. Javier Ricardo Delgado está presente. Bueno, pues ahora escucharemos el himno de la Organización Deportiva Panamericana y el juramento tanto de los atletas como de los oficiales. La Organización Deportiva Panamericana La Organización Deportiva Panamericana La Organización Deportiva Panamericana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!